¿Tres cosas habéis dado? ¿Qué habéis dado? ¿Dos cosas, no? Pues no, habéis dado tres. Lo más fácil es lo del punto medio, ¿no? Y el punto alineado también es fácil, ¿no? ¿Esa habéis dado nada más? ¿En una hora? ¿En una hora? No, yo no voy a repasar porque me aburro. Tres puntos tan alineados si pertenecen a la misma recta. Una manera de hacerlo sería hacer la ecuación de la recta y ver si el dedo y ver si el otro pertenece. Pero no. ¿Vale? Nosotros lo vamos a hacer que ver si la pendiente es la misma. La pendiente de esta es la misma de la pendiente de esta. Si es la misma es que están alineados. ¿Cómo le llamáis los puntos? Yo le llamo X0 y 0, X1 y 1, X2 y 2. ¿Cómo la habéis llamado a ustedes? La pendiente de esta recta, ¿qué sería? Que la habéis puesto 1, 2, 3, ¿no? Entonces la pendiente de esta sería Y2 menos Y1 partido de Y2 menos X1 y tiene que ser igual que la otra que sería Y3 menos Y2 partido de X3 menos X2. Me puedo inventar 3 puntos de una recta. Por ejemplo, la recta 2X más 3. Por ejemplo, para el 0 sería 3. Entonces, si los 3 puntos son el 0, 3, el 2, 7 y el 4, 11 tendría que mirar que 7 menos 3 partido 2 menos 0 fuera igual que 11 menos 7 partido 4 menos 2. ¡Uy, sí, da lo mismo! ¡Qué casualidad! Pues si formo parte de la misma recta no van a estar lineados, chiquillos. Y es cosa de la vida. El punto medio es más divertido. Y ya que estoy, voy a meter la cocción de la recta. A ver, ¿cómo calculo el punto medio? El punto medio de 1, 2 y 5, 6 ¿Sabéis la fórmula, no? ¿Cómo calculo el punto medio? De dos cosas. La media. La fórmula divido entre dos, ¿no? Para que el punto medio es X1 más X2 partido 2 y 1 más Y2 partido 2 En este caso sería 1 más 5 partido 2 y 2 más 6 partido 2 El 3, 4 A ver si es verdad. Es verdad que es el punto medio ¿Vale? Ahora veis de una cosa nueva Vaya de una cosa nueva que es el punto simétrico Vamos a ver ¿Cuál es el punto simétrico de este con respecto a este? Pues hago una línea así Y cuando está a la misma distancia me paro ¿Vale? Se puede llamar A y esta es A' ¿Qué propiedad tiene este punto con respecto a A y A'? No, acabo de explicar ahí Está clarísimo Tú mira aquí mira arriba y dices coño es que Pero bueno Tú estás con los anos Ahora te voy a dar por los anos Y por los ginos Y por los ginos Por los tres ¿El qué? Nada No se lo voy a grabar Voy a hacer una trajetita y la voy a plastificar Ah, ya está No se lo diga ¿Por qué llevando a la hoja? Eso quería decir yo Nos interesa, ¿verdad? Sí Por eso es el punto El jueves por la noche te enterarás Antes no te van a enterar Ah, no sé por qué Es que Hay gente que es que no tiene aire ¿Vale? Vale, vale ¿Ya la habéis pillado, no? Sí No, esto ¿No? Bueno Pues este punto es el punto medio ¿Vale? Entonces para calcular el punto simétrico de un punto con respecto a otro este es el punto medio Y a partir de esto sabiendo que este es el punto medio puedo calcular este Por ejemplo Calcula el punto simétrico de de 1, 2 con respecto a 3, 4 Gráficamente podría hacer esto Vamos a ver Coge el 1, 2 Coge el 3, 4 ¿Vale? A este le voy a llamar M Este le voy a llamar A y a este le voy a llamar M Porque sé que ese va a ser punto medio Y vamos a ver De aquí a aquí ¿Cuánto hay? 2, ¿no? Pues cojo otros 2 Y tiro para arriba Y de aquí a aquí ¿Cuánto hay? 2 también Pues cojo 2 Y hago así Y este es el punto simétrico Hago así ¿Vale? ¿Seguro? Vale Entonces ¿Cómo lo hago? Como sé que este es el punto medio Digo 3, 4 es igual a Este punto yo no sé cuál es Le voy a llamar X y Es el punto medio De este y este Es decir Sería 1 más X Partido 2 Y el otro sería 2 más Y Partido 2 Y ahora 3 tiene que ser igual que esto Me queda 6 igual a 1 más X Y X igual a 5 Y el otro 4 igual Que era el punto que había dibujado antes El 5, 6 ¿Sí o no? Este era el punto 5, 6 ¿No? Pues hacer lo mismo para al revés Que te dan el punto medio Pues hacer el punto medio Que te piden el simétrico Pues este es el resultado Ahí El ejercicio